Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido Y de paso a tu vecina también le aviento un brinquito Mientras que tú estás roncando con los efectos del vino También yo soy parrandero y me amanezco tomando Pero traigo un periquito pa' que me esté platicando Por si quiere darme sueño, él se carga de espantarlo Ay, qué bonito es tener aventuras donde quiera Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir, fue más cuento que novela No se me agüite compita, siga roncando tranquilo Su esposa no está enojada, está contenta conmigo Cuando despierte la brasa, le deje listo el camino Lo que aún no hace en esta vida, tarde o temprano se paga Ya me está dando pendiente, mejor me voy pa' mi casa No sea que otro igual que yo, esté durmiendo en mi cama Ay, qué bonito es tener aventuras donde quiera Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir, fue más cuento que novela Bueno Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos No importa que estés casada, mandas al bote a tu vato Marcas el 911 y al cabo anda bien borracho Cuando pasé las patrullas, me escondo en el callejón Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro cerveza de la mejor Espero que se lo carguen y se metan tus vecinos Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alineo Para seguir aguantando toda la noche contigo Te quiero mucho esta parrita, por eso te la dedico Tres, cuatro de la mañana, poco antes de amanecer Yo me voy para mi casa, pues alguien me puede ver Y le vaya con el chisme a mi querida mujer A las diez de la mañana, te dedico una canción Chaparrita de mi vida, te traigo en el corazón Súbele todo a tu radio, no le cambies de estación Por caminos prohibidos, la clave tuya la sabes Mientras me curo la cruda, luego te llamo más tarde Mi apellido es Rubalcaba, el nombre ya te lo sabes No importa que me hagas güey, no más con que no me dejes No importa que me hagas güey, no más con que no me dejes Así le dijo José, a la mujer que más quiere No pienses que es por amor, más bien porque me conviene Alergia le da el trabajo, cuando trabajas enferma Tratándose de gorrear, es bueno pa' la cerveza Para eso no está cansado, ni le duele la cabeza Te verás que va a Quetón, es un vato mantenido Come y se viste del welfare, del que le dan a sus hijos Por eso vive contento, en la tierra de los gringos Tu esposa trabaja a diario en un empaque de fruta Por eso es que no le importa que su esposa ande de pura, de pura falda Cortita, confieso que a mí me gusta Ese sí que tiene concha, como si fuera armadillo Su esposa le da diez dólares para que cuide a los niños Ella se bajó a correar, todo el sábado y domingo Te verás que va a Quetón, es un vato mantenido Su esposa ya no corrió, pero José no se ha ido No importa que me hagas güey, no más que sigas conmigo Bueno, me colgaron Te llamé a tu celular y un vato me contestó Bueno, bueno, como joden, otra vez me colgaron Te llamé a tu celular y un vato me contestó Pensé que marqué algo mal, que era una equivocación Pero te marqué dos veces y otra vez me contestó Te verás que son gachadas las que me hizo esa mujer Para hablarle todo el día, su celular le compré No sabes pa' quién trabajas, el vato lo traí con él Hasta te compré tarjeta, con crédito pa' llamadas No cabe duda, mi amigo, tú sabes pa' quién trabajas Uno corretea la liebre, otro sin correr la alcanza Y no cabe duda, mi chude Se te acabó la minita, el circo se te cayó De mí ya no tendrás nada, ya todo se te acabó A ver si el vato te compra lo que te compraba yo Ya no cargues celular para que no te detecte Ya ves lo que te pasó, no fuiste inteligente Fue una espada de dos filos que te cortó de repente Hasta te compré tarjeta, con crédito pa' llamadas No cabe duda, mi amigo, tú sabes pa' quién trabajas Uno corretea la liebre, otro sin correr la alcanza Bueno, otra vez me colgaron Me están jodiendo Ábreme, ábreme, ya llegué Quedó viudita muy joven Ya no se ha vuelto a casar Quiere selección al hombre que la llevó ante el altar Pero dicen que en las noches alguien la va a visitar La gente lo ve seguido, de adentro se le oye hablar Luego dicen que el marido diario la viene a cuidar Yo digo que es el querido que la viene a consolar Amanece con ojeras Dice que de tanto llorar Dice que son por las penas que no lo puede olvidar Yo digo que son ojeras, ojeras de tanto amar Yo le ofrecí mis amores y no me quiso aceptar Me dijo que sus dolores nadie los puede aliviar Yo digo que por las noches alguien se los va a curar Parece que tiene fruto Ya se le empieza a notar Luego se viste de luto Ya la iglesia va a rezar A lo mejor el difunto no la quiere perdonar La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho No más porque traigo pesos Y una trojona del año Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Y no hay mentira mi chul Me gustan mucho las hembras Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Cállese, cállese, cállese No diga nada Porque se me queda mi vieja ¡Bueno! ¿Pues dónde andas? ¿Qué crees? ¿Eres un inútil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? ¿Te estamos esperando para que nos des para cenar? ¿Y tú? ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!